bueno como estamos empezando de nuevo en este segundo vivo al principio vamos a esperar un poco a que la gente se sume que eran de frana y estás saludando a la gente como están gracias por sumarse les pido paciencia a los primeros para que esperan un poco a que el resto de la gente se pueden sumando espero que estén bien viernes de nuevo la verdad que lo primero es agradecerles por el viernes pasado me alegro que esté todo muy bien fran la verdad que yo estoy sorprendido de la buena onda de todo el mundo se los dije también no se lo planteen cuando subí el vivo mil gracias es un placer y eso fue lo que pensé cuando dije bueno si hubo tantas preguntas que quedaron sin sin responder así que ahora lo que les pido es que si tienen preguntas van a ver que acá abajo ahí en su celular tienen un signo de pregunta si las hacen ahí directamente buenísimo pues si las hacen en los comentarios se pierden se pierden en el timeline de las de los comentarios de todo que están saludando y entrando ahora sigue la forma que hace el leo como estás ahí saludando espero que te llegue pronto la morgan si van a ir al de preguntas pueden hacer la pregunta me queda y eso es lo que vamos a hacer si quieren para ir empezando hayamos posteado una historia con algunas preguntas más allá de los mensajes de que copado que está bueno hacer esto y que es eso que hay mucha gente interesada tengo un par de preguntas que quería que quería responder antes de empezar a ver las preguntas de ustedes y que vayan llegando llegó una pregunta en la historia que era una persona que consiguió consiguió una pipa y la pregunta si tiene que dejarla enfriar la pipa entre entre fumada y fumada y la respuesta es la gran mayoría de las veces sí que es con las pipas de breso las pipas de madera de breso ahí te conviene dejarla descansar la pipa la madera es porosa y los tabacos generan condensan y generan cierto líquido y eso queda en la pipa entonces si vos no la deja secar un poco no deja descansar que es parte de enfriar la no la puede volver a usar obviamente si la pregunta era para limpiarla también porque yo no se lo dije la otra vez pero se los vuelvo a decir la parte más siempre la pipa ya que estoy se los digo es así la agarran fuerte de la casoleta fuerte de cerca de donde está la boquilla con la caña y lo que hacen es girar contra sentido del reloj antihorario y sacan nunca enchufan de una ni sacan de una porque la parte más débil de una pipa es esto que se llama tenon o el enchufe acá está la mortaja así que es donde va entonces esa es la parte más débil si vos sacas una pipa o más una pipa cuando todavía está caliente si es que sea la pregunta corres más riesgo de que se rompa sí porque pensá que la pipa está muy caliente y eso hace que los materiales estén más débiles estén más expandidos porque eso es lo que hace el calor entonces cuando se enfría es más es más fuerte así que esa será la respuesta pipa y tabaco para comenzar algo dije la otra vez pero lo voy a repetir pues la típica pregunta que llega una y otra vez y antes de responder les digo a todos mi gracias por sumarse fíjense si quieren hacer una pregunta la hacer ahí en el signo de pregunta porque si me la preguntan en el comentario se pasa pipa y tabaco para comenzar acá son dos cosas distintas pipa para comenzar yo les recomiendo que empiecen con una pipa de madera de breso no tiene por qué ser una pipa cara hay otra pregunta que es cuánto invertir que lo voy a responder en un minuto no tiene por qué ser una pipa cara puede ser una pipa económica pero sí que sea de madera de breso que es lo que va lo que va a hacer que sea una pipa económica como impacto en la pipa y lo más probable que la terminación no sea la mejor la madera no sea la mejor no sea la más linda de todas lo más importante es que no tenga grandes problemas de ingeniería o sea que me refiero con la ingeniería que el orificio el agujero el conducto que va desde donde se enchufa la la boquilla todo por el shank por la caña hasta la parte de abajo del hornillo esté alineado con el agujero que está ahí en el stem en la boquilla eso sería un problema de ingeniería aunque el agujero en la parte baja del hornillo el agujero que está ahí abajo que es el que se hace no esté muy alto porque eso hace lo que hablábamos la otra vez que no se termina de consumir todo el tabaco entonces volviendo al tema una pipa económica de madera de breso es una gran posibilidad y la pipa puede ser nueva o puede ser una pipa state restaurada o una pipa que ustedes compren state y que la quieran limpiar ustedes eso es una posibilidad también sin ningún problema hola lucas que hay me saluda en los comentarios cómo estás entonces pipa de breso nueva o usada la pueden limpiar ustedes pueden comprar una pipa restaurada da igual y una pipa de ese estilo son la pipa nosotros recomendamos o las pipas bpk una pipa speed fire una pipa lorenzo es mejor una bpk una lorenzo con speed fire y eso también se ve en el precio pero aproximadamente una pipa speed fire en este momento debe estar en dos mil dos mil doscientos pesos y una pipa bpk checa debe estar una lorenzo debe estar unos 3500 3.800 pesos una pipa state puede llegar a estar una muy buena pipa state una pipa inglesa puede llegar a estar en unos dos mil dos mil y pico una cosa así o sea es una unos 20 dólares que es eso 25 dólares una primera inversión para poder hacer eso la otra opción es irte por una pipa de maíz una pipa de maíz la verdad que en este momento nos quedamos sin pipa de maíz no hay más pipa de maíz estamos viendo de traer de nuevo pero la pipa de mis es una gran solución y tal vez está en 1200 1400 1500 pesos las más baratas entonces la verdad que me parece que ese es otro gran camino para empezar y después ver cómo continuas lo otro es en cuanto al tabaco para empezar acá y se los dije la otra vez hay muchas escuelas hay dos grandes escuelas aromáticos y aromáticos no si me preguntan a mí yo soy de los que dicen aromáticos y me preguntan yo respondo aromáticos y por qué porque es amable porque es simple porque es al principio porque hay ahora vainilla chocolate o sea te llama la atención y es bueno para lo que está alrededor tuyo o sea no es ese olor a tabaco así que la contracara que lo comenté la otra vez también era el tom bite o sea te como quema más caliente por el por lo que por la condensación porque solamente el aromático se lo ponen como un topping por encima es más húmedo condensa más tiene alguna dificultad mayor para la fumada porque también tenés que aprenderlo más veces justamente porque está más húmedo tiene un contenido mayor de humedad así todo yo creo que los aromáticos son los mejores si no yo iría por un tabaco natural por un full virginia flake o un tabaco que sea solamente tabaco esa sería la otra y después si dejaría para un poco más adelante los lataqueados los orientales los tabacos con peric lo dejaría para un poquito más adelante así que bueno eso es mi respuesta por qué tomar agua alguien me preguntó en las historias por qué tomar agua si me preguntaba si era un tema de salud la realidad es que el tema de tomar agua tiene dos razones la principal es un tema de salud o sea mucho de lo que sucede en la mucosa bucal con respecto a la absorción de nicotina tiene que ver por no limpiar con un vaso de agua entonces no es que sea la gran diferencia pero si vos efectivamente tomás un poco de agua estás limpiando la boca y estás desfavoreciendo la asimilación de la nicotina que tiene todo tabaco entonces si hay un tema de salud indudable el otro tema que tal vez es menos conocido que se hizo menos relevante es que también te permite saborear mejor el el tabaco o sea vos limpias la boca y la realidad es que volvés a recuperar un espacio de ahí me ponen whisky es mejor no voy a decir algo de whisky vos reconvertís la posibilidad de capturar el los aromas del tabaco y el gusto del tabaco qué pasa con las espirituosas con el whisky todo eso la realidad que desde un punto de vista de salud si bien las espirituosas limpian el alcohol sumado a lo caliente del humo que también por eso tomas agua digamos que algún punto lo hace peor de un punto de vista de salud más allá de que un punto de vista de la de la satisfacción personal puede ser buenísimo pero un punto de vista de salud es mejor agua con espirituosa agua café de estar súper caliente pero más que nada porque te va a lastimar y porque eso también cuanto más calor es parte de los elementos de la salud pero bueno tomas un wiki tomas un coñac está buenísimo así que nada esas son las razones de por qué agua principalmente de salud y después también por una cuestión de disfrutar del del tabaco nada acá me preguntaba alguien si era posible fumar en pipa literalmente si lo que pasa es que es un poco difícil ahí va y ahí hago el lado responde esto pero vía matías mati que haces si querés hacer la pregunta en la parte de pregunta mati acá y ahí te respondo por los tabacos mentolados si lo mismo piper ahí si podés bueno le pones un cubito de hielo dice con el whisky estoy de acuerdo compro no digo que no cada maestrito con su librito que estoy de acuerdo yo me tomo un whisky con la pipa entonces alguien me pedía de fumar en pipa literalmente o sea mostrar cómo se fuma en pipa es muy difícil hacer un vivo y fumar en pipa al mismo tiempo sin que ustedes tengan que bancarse una cantidad de de pausas que nada si nos ponemos a fumar juntos encantado de hacerlo es parte del de la de la diversión pero acá prefiero nada sobre el final tengo tiempo lo dejo prendido y me fumo una pipa pero si es que no nos llega al final pero bueno eso nada más hola a la gente de casa de salta puede ser que con hojas de coco es un placer supremo nunca tuve el gusto anda saber debe serlo confío en ti bueno si les parece empiezo con las preguntas que me han enviado y la primer pregunta estoy peleando para romper un flake que está acá ahí se las mando estoy peleando para romper un flake sí a ver esto me mete en una en todo un tema pero vamos vamos a tomarlo primero que es un flake pues no quiero dejar a nadie afuera sí el tabaco como tal ya sea un tabaco para para puros para cigarros para para pipa para armar o lo que fuere tiene una parte básica que es la planta que es la misma o sea es la es la nicotiana que es la planta que se utiliza obviamente la semilla no es la misma de dependiendo lo que uno quiera hacer pero gran parte de la transformación de la planta en la hoja de tabaco y después lo que uno termina fumando tiene que ver con otros procesos que son posteriores a la propia plantación y cosecha de la planta que tiene que ver con el curado la fermentación con las diferentes fermentaciones y después imposible aging se puede añejar y después el corte que en la pipa el corte de tabaco es muy relevante entonces vos tenés infinidad de cortes distintos o sea vos tenés un corte que es más fino un corte que es más grueso en términos generales el corte del tabaco de pipa es más grueso porque vos tenés un espacio mayor lo charlábamos la otra vez tenés un espacio mayor adentro del hornillo con lo cual soporta un corte más grueso eso puede dificultar la prendida pero digamos que en términos generales un corte más grueso pero dentro de ese corte más grueso hay muchos cortes distintos puede ser un ribbon que es cortado como si fuese unos ricitos justamente eso puede ser un ya que es un corte más como si fuese con un cuchillo o sea puede ser en hebras uno de esos cortes es el flake el flake son láminas que es lo que se hace se aprieta el tabaco para formar un cake una torta y esa torta se la corta en láminas y lo que vos cuando abrí la lata en contraste o el paquete son esas láminas a eso se refiere frank cuando dice estoy peleando para romper un flake de hecho hay un corte que se llama broken flake son tabacos que vienen acá hay un flake si ven que dice flake es un flake de virginia son tabacos que ya vienen como broken flake era un flake pero ya te lo dan precortado hay dos maneras frank ahí tradicionalmente hay dos maneras de hacerlo una vez lo rompes vos entre los dedos al corte que vos quieras que eso es lo que es divertido de comprar un flake que vos podés ponerlo en el corte que vos quieras y después lo pones en la pipa normalmente y lo prendes y vas a pelear siempre peleas con un flake la otra manera es enrollar o sea agarras una lámina la mitad de una lámina la enrollas y la ubicas adentro del hornillo obviamente el segundo estilo de armado del packing de la de la pipa va a ser más difícil de prender que el primero porque está más compacto simplemente por eso pero bueno hay gente que de esa manera dice que va que disfruta más de ese corte flake gracias por la pregunta porque me permitió hablar un poquito de los cortes vamos a buscar otra pregunta cómo le saco el gusto aguardado de una pipa de mi viejo bien ahí lo que podés hacer es hacer lo que se llama un baño de sal que es un baño de sal agarras una escobilla y la vos separas esto sí usualmente el gusto a viejo está en la madera está en el hornillo sí entonces agarras una escobilla y la metes por el shank hasta que veas que sale en la parte baja del hornillo agarras sal fina común no te vuelvas loco la llenas hasta el borde sí y le pones alcohol alcohol 96 99 por ciento el que tengas en tu casa le pones alcohol y la dejas usualmente se utilizan hueveras para poner así la pipa y la dejas 48 horas vas a ver cómo la sal lo que hace es tomar va a ser el coche va a ir decolorando un color marrón probablemente va a depender de que haya fumado tu viejo pero se va a ir decolorando y va a ir capturando va a ir horadando y ver comiendo todo eso antes de hacer eso estaría bueno que con una lija que lo que vas a tener más cercano le puedas pasar un poco las a las paredes internas del hornillo suave para poder dejarlas de la misma de la misma del mismo grosor si no te vas a encontrar con que estás haciendo esto y hay una costra de tabaco ahí adentro a eso se le llama el rimming del tabaco sí pero a veces que eso es algo que te puede llegar a servir aparte de hacer una limpieza profunda una limpieza profunda la puedes hacer con escobillas con papel tissue papel de servilletas con alcohol y con los cotonetes que los podés utilizar para limpiar bien toda esta parte que está acá la pipa no está del todo mal con eso deberías salir adelante bueno vamos a la siguiente pregunta si alguien tiene alguna pregunta le acabo hoy preguntas acá están siguiente claudio tengo un humedor con puros utilizarlo para que un tabaco para pipa que está supongo que debe decir reseco no que está seco exactamente eso es lo que decía a ver tienes un problema con el tabaco de pipa y los y los puros voy a presuponer que tenés puros no saborizados sartenes puros de tabaco negro y que ponele que sean relativamente buenos ya son guabanos o puros o cigarros dominicanos o nicaragüenses pero son buenos el problema con el tab el problema con el tabaco en general es que es higroscópico higroscópico o sea o hidrófilo ama la humedad y ama lo que está alrededor del tabaco si entonces cualquier cosa que vos metas en ese humedor con los cigarros los cigarros van a tender a tomar lo que está poniendo y usualmente el tabaco de pipa tiene aromas que son preponderantes por sobre los de los cigarros a menos que pongas tabaco natural pero así todo vas a poner un virginia ponerle que pongas un full virginia flake o un golden glow o lo que fuere un tabaco natural que no tiene otra cosa más que tabaco es posible que te que te contamine los otros en cuanto a sus aromas y después no sea la mejor experiencia usar esos esos sábanos más allá de eso lo que te recomiendo es utilizar unas piedras humedecedoras o ponerlo en una en una tabaquera y poner arriba de la tabaquera pegarle o un pedacito de papa un pedacito de manzana y la realidad es que el tabaco es súper amable a menos que esté muy reseco es recuperable la gran mayoría de veces es recuperable así que esa fue mi respuesta vamos a ver si alguien quiere hacer una pregunta recuerden que tienen que ir abajo a el signo de pregunta por las pierdo en los comentarios por favor qué pipa recomendar para alguien que inicie cuánto es su valor lo dije antes de un después voy a colgarlo pero rápidamente pipa de brezo nueva o state en términos generales marcas de las nuevas desde mi parte de mi punto de vista para que sea económico bpk lorenzo alrededor de 3.500 4.000 pesos o sin un speed fire un speed fire que es una segunda marca de lorenzo alrededor de 2.500 pesos o si no una pipa state que parten a partir poner una pipa state inglesa se supongamos que una pipeta y que más o menos sea sea buena esas pipas parten de 2.000 tal vez un poco menos habría entre 1.500 y 2.500 pesos podría encontrar dependiendo en qué estado esté así que esa es un poco la respuesta que di sino pipas de maíz también te pueden llegar a servir si algo había dicho antes no voy a hacer responder preguntas de si quieren escribanle a la gente de la tabaquería y todo un equipo que trabaja conmigo y les dicen pero la respuesta corta si se hacen envíos a todo el país pero no voy a responder preguntas perdón desde el negocio no no nada hay gente que trabaja en eso la mejor pero no no es lo que más me interesa así que eso esperen que la saco pero si los hacemos y no quiero dejar sin esperen que por qué no la puedo sacar bueno vamos a la siguiente donde podemos comprar las pipas state la realidad yo empecé hace muchos años recorriendo anticuarios ahí vas a encontrar vas a encontrar en anticuarios vas a encontrar en tal vez algún familiar tuyo algún amigo que tenga que se yo buenísimo que estén fumando una espuma de amar buenísimo vas a encontrar ahí el tema es que usualmente son relativamente caras y el tema con las pipas de state es encontrarlas restauradas o sea poder fumarlas lo cual obviamente hace que sean más caras pero por lo menos te garantiza que la compras y la fumas y el que la el que la restauró te dice cómo fue que es un poco como yo empecé hace varios años como como empecé con esto me encontré con que no había nadie y la verdad que yo tenía algún conocimiento y lo aplique a esto pero no hay ningún problema en que encuentres una pipa y la limpies y la limpies voz hay alguien dice mi primer amor fue una luigi si ojalá hubiese luigi de la calidad que había antes respondiéndole también a la persona que había preguntado con qué pipa empezar a ver vamos de vuelta como tengo que cargar la pipa para que no se apague permanentemente y es un arte es tiempo a mí se me apaga ale o sea yo yo no tengo una mirada de que es de que esta idea de que si se te apaga la la pipa no sabe fumar en pipa no estoy de acuerdo con eso depende del tabaco depende de cómo esté depende de la pipa no estoy de acuerdo no así que no te mates irás viendo depende la concentración que tengas la cadencia usualmente tener una cadencia de fumado ayuda a que a qué se pueda se pueda mantener prendida pero no me va no 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 me no me volvería loco con eso esa si querés es mi es mi respuesta vamos a ver algunas preguntas más si alguien quiere hacer una pregunta utiliza qué método recomendar para cargar la pipa lo dije la otra vez lo vuelvo a decir ahora el método de los tres pasos para mí es el mejor método es un método que es lógico cómo sería el método de los tres pasos no tenés un hornillo a llenar sí y lo que sucede adentro del hornillo es un proceso de combustión ni más ni menos y para que haya combustión por necesitas que haya oxígeno para que es una buena combustión y entre otras cosas como preguntaba ale antes no se te apague entonces vos deberías construir en la pipa tres capas distintas en el hornillo que a medida que van subiendo esté más apelmazado tenga tenga esté más empacado pero que abajo vos tengas un poco más de espacio en el medio tengas un poquito menos y arriba esté más compacto entonces vos lo que haces es agarras un poco de tabaco lo pones adentro de la pipa y apretas se dice como un niño pones un poco más de tabaco y apretas como una mujer un poquito más fuerte le pones un poco más de tabaco hasta llenarla tal vez un poquito por arriba y apretas como un hombre y eso te va a terminar un poquito más fuerte te va a terminar de de completar el armado de la pipa te fijas que esté bien toda la idea de fumar en pipa es mantener una buena brasa el centro o sea sostener la brasa en el centro esto también hace que no se te apague pero eso sería el método recomendado usualmente nicolás vamos a ver qué más tenemos cómo es el tema de la indanación para alguien que no fumó ni puchos supongo que para que no fumó ni puchos ahí terminó la pregunta bueno cuando fumas en pipa no inhalas que esa es una de las grandes ventajas no inhalas lo mismo que cuando fumas puros más cigarros más habanos no inhalas y eso es una enorme ventaja desde un punto de vista de la salud vuelvo a decirlo fumar hace mal está clarísimo pero bueno fumas con agua y estás tomando algún recaudo vos fumas tranquilo no muy caliente está tomando un recaudo vos fumas con la pipa en mano está tomando un recaudo vos no inhalas estás tomando un recaudo usualmente el problema es el problema contrario gente más ahora que no sé si vieron que hay muchos faltantes de cigarrillos parece gente que quiere meterse en el tema de la pipa y se les hace súper complejo no inhalar porque están están acostumbrados así que yo te diría que el tema es no inhalar tan simple como eso tenés que aprender a cerrar la glotis y mantenerlo degustarlo y exhalarlo ya sea por la boca o por la nariz que es lo que llama retronasal ahí de piper dice el método de respiración es muy importante indudable indudable el método de respiración es muy importante para disfrutar la cadencia y para mantenerla prendida también eso es lo que se aprende qué opinas perdón quiero que no quiero pasarme qué opinas de los filtros sabinelli de balsa y que son imposibles de conseguir en la argentina y que uno cuando se mete en este tema de la pipa se sorprende de la gran cantidad se les diría la voluminosa cantidad de patentes que ha habido durante todo el siglo 20 asociado a métodos a pipas y a sistemas y a métodos para fumar como les decía la otra vez más seco y más fresco como las pipas metálicas o lo que fuere yo le diría que los filtros sabinelli de madera balsa son otro intento de hacer eso se supone vieron que son triangulares no sea son de madera balsa se supone que eso es más absorbente y al ser triangulares se supone que el humo va cayendo y eso hace que se sostenga yo no yo personalmente no utilizo filtros no utilizo filtros no utilizo tampoco enfriadores no soy partidario de ellos pero cada uno es una opinión nada más que lo que me habían pedido pero eso es lo que les podría decir a ver qué más tengo acá con que recomendar encender la pipa un principiante fósforo o encendedor mira la realidad es que el fósforo funciona perfectamente bien yo que tengo estos comunes los fósforos son fenomenales son fáciles son baratos más cuando empezás que no sabes cuánto querés invertir porque no sabes si te va a gustar o no si te bancas el hecho de que vas a estar teniendo muchas muchos fósforos al lado tuyo mientras que se te va pagando lo que fuere puede llegar a ser que el encendedor sea más fácil para mantener la prendida porque es más simple tiene una llama más probablemente más potente la podés moderar pero para mí puede ser con fósforos o con encendedor tranquilamente los fósforos super funcan lo que tenés que tener en cuenta con los encendedores es que ya que estoy los tengo acá es que no sean encendedores de soplete si los encendedores de soplete de soplete queman la madera de la pipa y te super queman una madera de una pipa de maíz tenés que buscar encendedores de llama normal sí y si son laterales tanto mejor porque eso te ayuda cuando estás así se con la pipa no eso facilita para que no te quemes el dedo como sucedería con un tradicional big los bits también los podés usar no obvio un big va para adelante tener cuidado de no quemarte cuando lo usas pero hay que ser muy muy práctico con esto a ver qué más tengo acá tengo una que es interesante la vez pasada dijiste que no es como seca vas a empezar con una church barden déjenme ver cómo termina por qué no porque es una pipa de vuelta es una opinión no cada uno puede empezar con lo que quiera pero para mí es una pipa difícil de limpiar es una pipa difícil de manejar o sea no la podés sostener en boca tampoco es porque tiene mucha palanca nada yo te diría que es eso para mí principalmente porque no es práctica para limpiarla una pipa que necesita unas escobillas extra largas usualmente son pipas que cuestan más que las pipas pensando en un principiante no que es lo que yo había dicho la vez pasada estamos acá pensando en una persona que se compra por primera vez una church barden una pipa de lectura bueno como recomendación yo creo que lo mejor es una pipa tradicional curvo recta un poco más chica por esas cosas pero nada más que eso y comprar la pipa que más te guste y la disfrutes y está perfecto no soy quien para decir que no a ver recomendar los mensajes tipo soplete lo acabo de decir no no por lo que dije te queman la te queman la 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 madera o la pipa de maíz son queman simplemente para que sepan ya que estoy la pongo la pregunta porque en la siguiente pensar que un encendedor tradicional quema 600 700 grados un encendor soplete quema 1200 1300 grados es una es realmente por eso se llaman de soplete no obvio roberto como anda roberto hasta donde llega la fumada la segunda mitad de la carga se apaga con frecuencia o tiene otro gusto si a ver la fumada llega hasta donde vos quieras y acá hay motivos vamos a buscar los dos motivos lógicos los motivos de gustos y los motivos funcionales vamos a los motivos de gustos ustedes por si no lo saben siempre el tabaco a medida que vos lo vas consumiendo va generando unos jugos unos líquidos de condensación que tiene un mayor contenido de nicotina de nicotina se genera un gusto amargo y entonces en términos generales la el último tercio de la fumada o el último tercio de un cigarro de un puro va a ser más fuerte más amargo más concentrado en términos de vino llama tiene más taninos es más tánico es más astringente lo sentís más en la lengua mucho más amargo con lo cual hay gente que no fuma el final porque sabe que viene eso hasta ahí la parte de gustos cada uno hace lo que quiere después tenés cuestiones funcionales yo la otra vez comenté y creo que lo había mostrado acá lo tengo si miren este corte de una pipa se ve este corte de la pipa esto te muestra acaba la boquilla esa es la mortaja el orificio y esto va hasta el fondo esta pipa tiene una mayor profundidad en el pie del hornillo que hasta donde llega el orificio ahí claramente va a haber tabaco que va a quedar sin fumar está claro eso entonces hay cuestiones funcionales que hacen con la pipa que vos está fumando y cómo está construida que hace que haya una parte del tabaco que nunca la vas a fumar y después también hay otra cosa que obviamente que se te hace más difícil de prenderle se apaga por lo que les dije antes si es un tabaco aromático tiene una mayor contenido de humedad que se condense y va al fondo cuando vos tenés una mayor humedad más difícil de prenderlo que si estuviese en la parte de arriba así que esa sería mi mi comentario al respecto ahí vamos a más preguntas con qué tabaco se inicia lo comenté antes con qué tabaco se inicia yo yo recomiendo aromáticos en lo que decía y si no querés empezar con aromáticos porque ya mucha gente te dijo que que pica o que o que quema caliente porque tiene esos jugos esas esas ese topping que le ponen recomendaría sin lugar a dudas un tabaco natural o un berly virginia o un virginia de diferentes virginias algún tabaco natural algún tabaco de ese estilo o un kentucky los que es un poquito más 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 a humo sí porque está curado al fuego es un berly que usualmente es air cured es curado al aire en barnes en espacios abiertos donde corre el aire en los campos que se llaman casas de tabaco en este caso no se hace con leños o con algún tipo de elemento cada combustión pero eso es lo que te diría y si no con lo que tenga cerca no obvio los distintos cortes de tabaco va a variar la presión de la carga y su combustión definitivamente los distintos cortes de tabaco cambian la combustión definitivamente si vos tenés un corte tipo ribon o tipo ya vas a querer hacer una un packing más compacto porque si no lo haces así te va a quedar mucho espacio y es como si estuviera fumando un tabaco para armar que es lo que discutíamos la otra vez caliente rápido y obviamente el gusto del tabaco cambia según la temperatura a la cual queme de la misma manera que vos tenés un fumador con una buena cadencia que se toma su tiempo que la mantiene prendido o no pero el tipo se toma su tiempo tranquilo lento y al lado tenés una locomotora fumando que eso es algo que tiene que ver con cada uno yo lucho contra eso obviamente las experiencias de fumada van a ser distintos así que sí indiscutiblemente hay gente que le gustan ciertos cortes y hay gente que le gustan otros y va a variar es y es así si es cierto como se fuma se traga el humo no lo dije antes que no no se traga no se inhala por cuestiones de salud y porque al igual que con el vino las espirituosas lo que sea todo lo que tiene que suceder sucede en la boca y en la nariz no necesitas tragarlo para nada si nunca te hace mal la salud y no te agrega nada sigamos cómo es el ritmo de fumada bueno me voy a meter algo que antes dijo de piper que estaba ahí que lo comentó el ritmo de fumada es el ritmo de cada uno mariano o sea vos tenés que encontrar tu propio ritmo de fumada que a vos te sirva que a vos te guste dicho esto cuáles son las cosas que se recomiendan en inglés dicen si pin de smoke si pin como cuando haces con el champán sí o sea no tenés que sentir que el humo está entrando y que está tomando toda tu boca de a poco es como si estuvieses y estuvieses inhalando de a poco disfrutando el momento de esta idea no encuentro otra palabra en castellano del cipi en saborea si alguien puso con los polvones a su saboreo estoy totalmente de acuerdo pero es eso es saborearlo yo te diría que estás concentrado en hacerlo tipo como cuando tomas un champán de a poquito si pin te acercas a una cadencia diferente hay un tipo de manera de fumar qué que es muy interesante pero que es un poco más avanzado yo lo aprendí bastante después de haber empezado a fumar que es cuando vos sostenés la pipa prendida con la boca cerrada tenés la vida prendida y respiras por la nariz no sacas la pipa de la boca con la boca cerrada respiras por la nariz nada más eso eso hace que cada vez que respiras por la nariz hay una mínima respiración inhalación y expiración por la pipa eso hace que se mantenga prendida y que ingresa en tu boca de hecho dicen que el ritmo promedio deberían ser cinco veces inhalar y exhalar cinco veces por la nariz y después más te vas a dar cuenta que te llena la boca esa es una buena manera de entrenar el ritmo de fumada también me parece algo interesante ahí de piper me puso el ok que sé que probablemente el fume de esa manera buenísimo como humectar un tabaco seco lo dije antes acá está la pregunta mariano nosotros puedes usar o piedras usamos piedras hay piedras de sairi que están muy bien y no son caras que la pones adentro del pouch o si guardas el tabaco adentro de una tabaquera ponele o adentro de lo que se llama un jarro si un jarro hermético en la parte en la tapa lo das vuelta y ahí le pegas un poquito de papa un poquito papa cortada la pegas y arriba un poquito de manzana como el tabaco es higroscópico la realidad es que en poco tiempo deberías ver que mejoró les cuento otra opción ya que preguntaron esto una opción si no vivís en la patagonia donde es muy seco para humectar el tabaco es antes de fumarlo si está muy seco lo dejas al aire libre acá en buenos aires cerca del río si está cerca de un río un lugar que en términos generales tengo una humedad del 60 65 70 por ciento 80 así que acá hay más que eso vos lo dejas afuera antes de fumarlo antes para cuando estás preparando lo dejas media hora 45 minutos antes de fumarlo se humecta solo y la otra es vos agarras y la cargas como les dije antes que está buenísima me lo enseñé un tipo que es un capo y después agarras con la pipa y lo único que haces es poner la boca y vos exhalas por la pipa para que salga por la boquilla está claro cargas con el tabaco adentro reseco o seco y después haces entonces hace así un par de veces 10 12 segundos tu propia tu propio aliento que está obviamente húmedo humedece el tabaco es un truco que está tapiola está bueno para hacerlo y resolver eso ahí le pregunta a los de patagonia qué opinas de los tabacos berli me encantan amo el berli me parece fenomenal yo utilizo fumo mucho berli based el eidish creo que es el de peterson es un berli based a mí me gustan no sólo porque el berli es bastante monótono pero tiene una muy buena combustión tienen almendras chocolate tiene una una dulzura muy particular y marida muy bien con el virginia o sea de hecho el half and half el famoso half and half creo que por ahí tengo una lata este ahí se los muestro la lata half and half que te está llena era half and half de virginia y berli de eso era así que sí me encantan los berli me parece que es un tabaco súper utilizado para para base de otros tabacos dan muy buena combustión compré una pipa apollo bruyere tiene un poco de olor a blem a eso es una cagada eso no está bueno ponerle una pipa a blem es o sea la otra vez hablábamos del brezo yo acá les quiero mostrar ya que estoy esto es un taco de bresos sí esto es un taquito de bresos para hacer una pipa una de las características que tiene el bresos que les había dicho que es ignífugo se hace banca muy bien el calor y tiene un nudo muy se lo banca porque tiene un nudo muy apretado pero la otra característica que tiene que la madera respira y si vos le ponés blen que tiene componentes químicos nada es muy difícil sacárselo fumar y fíjate pero complejo el blen es una cosa mala no es algo no es algo bueno si quieren hacer preguntas les pido que las hagan en la sección de preguntas y abajo así las vemos todos por qué los pouches no traen la composición de la mezcla pero si se sabe eso se sabe yo recomiendo un sitio que se llama tobacco reviews puntocom tobacco reviews puntocom es buenísimo y ahí te dice que está hecho no no es un secreto no no veo que los pouches en términos generales no digan la la mezcla no veo mucho pero mucho problema en eso es mejor el tabaco saborizado la mezcla inglesa bocorriber yo que se viste cuando dije al principio que que recomiendan para empezar y bueno esta y postura de cada uno soy días que quiero fumar un buen tabaco aromático un saborizado un aromático y hay día que muero por un lataqueado igualmente la mezcla inglesa es la taquia con orientales no donde los orientales tienen un espacio preponderante no no hay forma de responder esa pregunta depende de cada uno hay que ir probando alguno te diría y ponerme un vapor no ponerme un virginia perica y también a ver cuál es el que prefiero para mí lo que yo veo perdonen ahí de vuelta él ahí está ahí boli lo que yo veo es que diferentes días tenés ganas diferente de fumar diferentes cosas lo cual también te llama a fumar diferentes pipas a ver sigamos con las preguntas la estoy leyendo acá porque es larga al fumar tabacos de distintos aromas y origen es recomendable usar una pipa para cada uno sí sí claro sí sí es recomendable usar una diferentes pipas cuando vos vas a utilizar diferentes tipos de aromáticos porque un aromático a cereza con un aromático a miel como que no da diferentes tipos de aromáticos que te gusten tabacos ingleses o lataqueados me parece que eso va por otro lado vapor va por otro lado y claramente los naturales tienen que tener otra pipa si es una buena medida hacer eso lo súper recomiendo por eso es que aún si fumas una o dos veces por semana una vez por semana una vez cada 15 días tener una pequeña rotación de pipas 34 pipas nada raro te permite probar diferentes tabacos ahí recomendé una pipa y tabaco para para comenzar y ahí tengo todas me parece no sé si tengo alguna otra acá arriba a ver acabo hoy tarde dos o tres lo de las dos o tres bolitas de aluminio a ver está está bueno es verdad que baja la temperatura esteban supongo que te referís a uno de los sistemas de una de las pipas más conocidas que son las que yud y las que yud y son unas pipas en su momento fueron muy buenas muy potentes comparables con una de ángel años 30 20 30 estamos hablando pero que tenían un sistema que tenían en la punta una bolita y no es que son tres o dos bolitas de aluminio lo que tenían eran dos tres o cuatro agujeros que era por donde iba el humo y acá de vuelta es una opinión no yo no creo que haya ningún tipo de impacto en que si vos pones un enfriador que eso es lo que es efectivamente la fumada sea más fresca obviamente el metal per se es mucho más frío si vos haces pasar el humo por ahí para eso los agujeritos se suponía que era más fresca no yo no creo que lo hagan creo que lo que hacen es entorpecer el paso del humo condensan más son más sucios no y los jugos de ninguna manera para eso necesitas un filtro el enfriador no hace nada con ni con la nicotina ni con nada de de todo eso otra pregunta acá estamos fumando dos veces por día casi en el mismo tiempo y la limpia es cuando se enfría se rompe déjame ver qué era se rompe la pipa no no pero la segunda fumada no va a ser tan placentera como la primera si vos esperas a que se enfríe no va a ser o sea no hay ningún problema porque estás haciéndolo correctamente pero bueno la segunda fumada no no va a ser igual que la primera porque vas a tener todo lo que explique antes los restos de la anterior pero no a la pregunta de si se rompería o no yo creo que no que no se rompería apretar el tabaco con el dedo con el trigo con el trío el dedo no no el dedo aparte está sucio tiene grasa grasa en general la piel la nariz tiene un montón de grasa o sea de hecho mucha gente que utiliza se pasa el dedo por la nariz y le pasa la pipa para lustrarla porque es verdad la nariz genera mucha y muy buena para darle brillo pero no no el dedo no no un trío un trío o cualquier otra cosa que quieras no sé lo que sea que se te ocurra pero no 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 el dedo nunca fumé la pipa entera le hace algo dejarla con la carga y fumar los dos o tres días después si a ver es lo mismo que sucedería con un puro si vos lo deja de fumar y lo fumado día más tarde la realidad es que toma todos los aromas de 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 haberse apagado que es la combustión y y esa y como un gusto a quemado y absorbe te va no va a ser placentero se secan todos los jugos se vuelven mucho más potentes no yo no lo haría pero probarlo si si no te si no te genera ninguna insatisfacción lo que mismo que acaba de decir de pay pero el tabaco va a saber a saber rancio estoy totalmente de acuerdo no no lo recomendaría eso a qué le llaman blem ah ahí te perdí te respondo es un piper es un es un producto químico para darle brillo a la madera pero los muebles no una pipa entonces los componentes que tiene puede llegar a tener parafina ponele que es un derivado del petróleo aparte de no de poder tener un impacto en la salud que yo creo que mucho no tendría pero no importa no es eso lo más importante básicamente daña la daña la pipa eso es el blen si alguien preguntaba perdón yo presuponía que que todo el mundo estaba al tanto déjenme ver si tengo alguna por acá ok preguntas tengo eso gente bueno si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacerla en estos últimos minutos igualmente ya estamos hace 45 minutos hablando la idea hoy era continuar con lo de viernes pasado la realidad es que me quedaron un montón de de preguntas y no quería dejarlas ahí de piper dice claro el leather dye que es la anilina sí para para cuero esa se utiliza mucho nosotros utilizamos mucho para para utilizar pintura no sea se utiliza mucho para darle el color a la pipa y la acera de carnauba que es un es un árbol brasileño que es muy difícil de conocer pero hay se consigue afuera acá no pero si es muy bueno eso bueno gente déjenme ver tengo un par de preguntitas acá déjenme ver si las encuentro no no era eso bueno gente si les parece bien les agradezco un montón que hayan estado nuevamente les cuento que el sábado 16 de mayo voy a estar haciéndole una entrevista a ese que la otra vez habíamos hablado de él lo invité le dije a ese que el si se ponía las pilas para para charlar un rato de pipas así que el sábado 16 después les paso bien el horario pero y espero que haya un par de sorpresas también para los que participen así que nada comentarles eso gente mil gracias espero que pasen un muy lindo fin de semana y nuevamente gracias por haber participado y haber estado mil gracias gente buenísimo me encanta muchas gracias por todo un abrazo grande hasta luego